Entonces, ¿cómo va en el partido del día de hoy Cruz Azul contra Atlas? Va a ganar Cruz Azul 3-0, favor Azul. ¿Qué opinas sobre el presidente de Cruz Azul que está cerrando entre los primeros cuatro? ¿Te imaginabas esto? No, nunca. Pensé que Martín Anselmi no iba a hacer nada, pero viendo esto, no. Yo creo que vamos a ser campeón de esta temporada. Vamos por la décima. El presidente de Uriel Antuna, ¿qué tanto ilusiona a la afición de Cruz Azul? Mi ídolo, el más grande. Ya pronto se va a sentar en la misma mesa que Carlos Hermosillo. ¿Para qué está Cruz Azul en este torneo? Para campeón. Perfecto. ¿Por último, tu pronóstico para hoy? 3-0, favor a Cruz Azul. Buenísimo, muchas gracias. Va a ganar, gracias.